Vale, perfecto, como nos habíamos quedado en la anterior clase arreglando todos estos problemas, ahora lo que nos toca es empezar a trabajar directamente sobre nuestro actor. Como bien había dicho, nosotros teníamos que configurar el Rider para trabajar, entonces si nosotros hacemos doble clic sobre nuestro actor, lo que se está haciendo ahora es abrirse el Rider para nosotros empezar a codificar sobre él. En la primera pantalla, como el Rider está cargando nuestro proyecto. Perfecto, y a partir de aquí lo que vamos a hacer es una pequeña práctica de cómo generar un actor completo y luego lo trasladaremos a Blueprint para poder trabajar directamente sobre él. Lo primero que tenemos que hacer es identificar como hemos visto más atrás las zonas en las que nosotros ahora tenemos que trabajar. Primero, tenemos que tener en cuenta que tenemos que desarrollar aquí todos los componentes que nosotros vamos a necesitar en nuestra cabecera y luego en el constructor vamos a tener que definir y colocar todos esos componentes para que luego podamos utilizarlos. Sin embargo, en esta clase no vamos a desarrollar el BeginPlay directamente desde aquí, sino simplemente esta parte y esta, y la lógica de ejecución de nuestro actor la vamos a ejecutar en Blueprint para un trabajo dual. Es un breve ejemplo para no meternos ahora mismo en programación ni en ejecución directamente dentro de C, esto sí que lo haremos en las próximas clases. Entonces con este concepto claro vamos a empezar con ello. Una vez que ya tenemos esto claro, vamos a hacer una pequeña prueba de que nuestro actor funciona perfectamente y para ello lo que vamos a hacer, en el momento que el proyecto se está cargando, al haber borrado los archivos, necesitamos que nuestro proyecto cargue todas las dependencias, porque ahora mismo Raider está reconociendo e indexando todas las referencias entre carpetas y archivos. Perfecto, ya una vez que Raider ha indexado y tenemos todo preparado, lo que vamos a hacer ahora mismo es simplemente comprobar que nuestro actor funciona y lo que vamos a hacer es que nos indique un mensaje por pantalla, algo tan simple. Para eso vamos a utilizar un método que tiene que es GenJine y vamos a utilizar el autocompletado, vamos a cambiar el mensaje, ya os explicaré más adelante sobre este método y todo, no os preocupéis ahora, ahora esta clase no va orientada a que entendáis los métodos que estamos utilizando. Y ponemos el maravilloso hola mundo que siempre se coloca cuando empezamos a programar. Guardamos y una manera de compilar es apretar control mayúscula y B. Y nuestro proyecto va a ser el live coding para ir a ejecutar todo nuestro código. Una vez que ya todo funciona perfectamente, nos vamos a nuestro editor de blueprint y lo que vamos a hacer es que desde nuestro actor de C++ vamos a crear un blueprint y lo vamos a colocar dentro del content browser y lo vamos a colocar dentro de curso. Una vez que ya lo tengamos, vamos a poder ver directamente, lo tenemos aquí, vamos a cerrar y vamos a abrir el nivel donde nosotros nos encontramos y ahora voy a enseñar una manera de dejar de manera default el nivel sobre el que nosotros solemos trabajar, que en este caso es el módulo 1. Vamos a esperar un poquito. Perfecto, una vez que ya nosotros estamos aquí, vamos a darle a guardar para que se guarden todos nuestros archivos y ahora lo que queremos es que nuestro actor le vamos a dar a esta pestañita de aquí que nos lleva a donde tenemos el actor, entramos en módulo, volvemos a entrar aquí y lo arrastramos al escenario. ¿Qué pasa? Nosotros le hemos dicho que en el begging play, es decir, cuando spawnee, cuando empiece el juego, que nos muestre un mensaje por pantalla y que aguante 5 segundos. Entonces, para eso le vamos a dar a lo alplay y nos vamos a dar cuenta. Un poquito de paciencia. Hay veces que se lo toma con muchísima calma y eso es por los archivos que tenemos ahora mismo en el proyecto. Un pequeño mensajito de hola mundo. Y para saber si también en blueprint puede trabajar o no, nos vamos a venir al event graph, vamos a borrar esto todo y a poner aquí, vamos a poner también un print string. Perfecto. Y aquí le vamos a poner hola desde blueprint. Compilamos y guardamos. Y ahora vemos cómo se ejecuta el hola mundo y el hola desde blueprint. Una vez que ya tengamos todo esto, ya sabemos que nuestro actor va a funcionar y lo podemos ir actualizando. Entonces nos vamos a volver al id y vamos a empezar a trabajar sobre él. Lo que nosotros vamos a hacer inicialmente es crear cada uno de los componentes que nosotros vamos a necesitar. Entonces para eso colocamos un uStatic. No, vamos a crear un escencomponent. Vamos a volver puntero y ya explicaremos más adelante qué significa. Lo que vamos a hacer es ponerlo y ponerlo en un uProperty. Aquí. Ya veremos más adelante, falta una letrita, por eso nos está dando el error, que es aquí. Y ya tenemos el primero. Componentes. Ahora vamos a crear otro. Es más, para ser un poquito más eficiente, vamos a pegarlo y vamos a crear aquí un uStaticMessComponent. Si vemos el autocompletado, nos facilita un montón el trabajo, pero ahora mismo lo que nos interesa también es ir escribiendo. Y es también lo que les recomiendo para que vayáis cogiendo soltura. Ahora vamos a crear un... Vale, una vez que ya lo tenemos todo hecho, antes de nosotros empezar a colocarlo dentro de nuestro escenario, vamos a compilar. Escenario, perdón, no, dentro de nuestro actor. Y ahora vemos que tenemos un pequeño fallo. Todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando estamos trabajando para que nosotros sepamos cómo identificar este tipo de fallos. Si nosotros abrimos el Show Console, lo que nos va a decir es lo siguiente. Segundo, vamos a abrir. La mayoría de las veces, el por qué pasa en este tipo de situaciones es porque lo que nosotros hemos hecho, en este caso, es no inicializar las variables que nosotros estamos trabajando en este momento. Si nosotros una vez que ya tenemos nuestros componentes, nos vamos directamente aquí y colocamos el root es igual a createDefaultSubObject. Y aquí tenemos que colocar el tipo de componente que es y le colocamos root. Y aquí le colocamos... Este es el root component. Aquí hay un componente sin desintaxis. A veces me pasa que el temerio de colocar mayúsculas y minúsculas cuando empieza justo aquí, siempre me equivoco y coloco la mayúscula. Aquí lo que le hemos dicho es, mira, el root vamos a crear este componente de este tipo y le vamos a poner este nombre. Debajo vamos a hacer lo mismo. Y le hemos dicho que el root es el root component. Es decir, que la escena nuestra es el root component. Ahora hacemos exactamente lo mismo. Cogemos static mesh. Perdón. Y colocamos el static mesh. Y aquí le vamos a decir lo siguiente. Static mesh, lo que queremos es que sea un hijo. Por decirlo de alguna manera, no es hijo per se, sino que en jerarquía, static mesh va a estar dentro o por debajo del root component. Es decir, que el root a donde quiera que se vaya a mover, static mesh se va a mover con él. Y aquí volvemos a hacer lo mismo. Vamos a separar y a colocar aquí los nombres para que lo veáis un poquito más claro. Perfecto. Y aquí arriba ahora vamos a colocar lo que nos falta, que es el box collision. Vale, volvemos aquí el box collision. Lo bueno del autocompletado es que nos facilita muchísimo el hecho de que no nos vamos a olvidar generalmente nada de lo que estamos trabajando. Sin embargo, no quiere decir que este siempre, siempre, siempre no se vaya a equivocar. Porque ya les anticipo que se equivoca también mucho si nosotros no sabemos cómo trabajar con él. Fíjense, ahora este error es muy particular. Y le vamos a decir que setup, eso es, que sea hijo del otro. Fíjense. Aquí nos está dando un problema porque lo que nos está pidiendo es que nosotros, en este caso, hagamos una referencia a este tipo de componente. Para eso tenemos que venirnos al include. Colocamos aquí components. Y lo que vamos a hacer es un include a component. Y aquí le vamos a poner box top. Una vez que ya tengamos esto, ya tiene la referencia que necesita para poder crearnos nuestro box collision. Entonces le damos ahora a compilar. Y seguimos teniendo fallo. Y vamos a identificar ahora dónde lo... Vale, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer para identificar dónde tenemos nuestro problema, ¿vale? Aquí tenemos que leer y algo muy, muy claro. Tenemos que box collision es un identificador no declarado. Nosotros pusimos dentro de nuestro cpp, nuestro box component. Pero realmente donde deberíamos colocar ese include realmente es en el punto H donde nosotros estamos realmente creando nuestro componente. Entonces lo que vamos a hacer aquí es coger este pequeño código que hicimos. Y esto es una cosa importante. Nosotros tenemos aquí un actor.test.generate.h. Esto es lo que nos está indicando es que tiene que generar el punto H en nuestra cabecera de este actor en específico. ¿Qué os quiero decir con esto? Para que no tengáis ningún problema, lo que tenéis que hacer es separar esto del generate. El generate siempre tiene que ser el último. Y colocamos nuestra línea de código aquí. Una vez que ya hagamos eso, guardamos. Y si se fijan, ya todos nuestros errores han finalizado. Y aquí ya te está creando directamente el componente. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es que si se fijan, esto con la práctica, no te lo dice a menos que tú leas el live coding. Hay que aprender a identificar y sobre todo a leer dónde están todos estos problemas que ya directamente nos está devolviendo. Una vez que tengamos esto claro, lo que tenemos que hacer ahora es volver a nuestro editor, darle a control mayúscula B y este va a volver otra vez a compilar. Si os fijáis, ahora nos ha dado que está todo correcto. Y si volvemos ahora a nuestro editor, vamos a analizar a nuestro actor. Y nos vamos a dar cuenta de que este ahora sí que tiene lo que nosotros estábamos hablando. Ya tenemos aquí un static mesh, un default set component y un box collision. Pero tenemos una pequeña problemática. Fíjense que aquí tenemos un root y está todo de esta manera. Pero a nosotros no nos interesa que esto aparezca aquí. Entonces ahora os voy a enseñar una manera de que simplemente aparezca nuestro root, static mesh y box collision sin que esto aparezca aquí. Y una vez que ya hemos vuelto, veréis que esto se ha cambiado completamente. ¿Por qué? Porque realmente no hay que hacer absolutamente nada. Mucha PC, cuando nosotros estamos trabajando con C++ y Blueprint, lo único que tenéis que hacer es cerrar y volver a abrir el actor. Para que este pueda llegar a refrescar. Inclusive, que podamos tener lo que sería el compile y el refresh all node. Y esto lo que va a hacer es refrescar toda la información compilada del propio actor. Y ahora si fijáis, tenemos el root como el root y el resto ya depende de dónde se mueva él. Y esto es súper, súper interesante. Porque ahora ya vamos a poder trabajar directamente con esto de una manera muy, muy útil. Si se fijáis también, nosotros aquí ya podemos asignarle un static mesh. porque nosotros le hemos puesto en nuestro código en la cabecera que podamos trabajar directamente sobre esos componentes. Entonces podemos llegar a modificarlos. Ahora que nosotros estamos aquí, vamos a hacer la pequeña práctica. Vamos a venirnos a nuestra pelota americana. Compilamos y guardamos. Ya tenemos un static mesh preparado. Y ahora lo que queremos es nuestro actor test que tenemos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es arrastrarlo a nuestra ventanita. Vamos a borrarlo. Vamos a ver ahora por qué no se muestra directamente nuestra pelota de fútbol. Debería mostrarse sin ningún problema. Vamos a refrescar los nodos, a compilar. Y vamos a volver a nuestro nodo. Lo tenemos aquí. Ah, mira, esto es muy, muy interesante. Fíjense en este problema que nosotros estamos teniendo aquí. Ahora mismo nuestro root se encuentra aquí. Y sin embargo, nuestro static mesh y nuestra pelota se encuentran aquí. Esto quiere decir que ahora mismo el punto de origen de nuestro actor se encuentra en un punto diferente de donde se encuentra nuestro static mesh y nuestro cubo. Si nosotros seleccionamos aquí y colocamos la localización en 0, 0, 0, que es como debería, que por lo que sea se ha cambiado, ahora nosotros podríamos moverlo. Pero aquí tenemos el otro problema. Si nosotros intentamos mover ahora mismo esto, no se mueve nuestra pelota, sino que simplemente se va moviendo lo que sería nuestro root de zen. Ahora veremos cómo podemos modificar esto y poder arreglarlo. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Pues algo tan simple y tan, tan sencillo como reiniciar el editor. Una vez que nosotros reiniciemos el editor, voy a pararlo para que volvamos a estar aquí otra vez. Ahora que ya ha reiniciado el actor, si nosotros entramos dentro, vamos a ver que tenemos la misma jerarquía de antes. Es decir, nuestro static mesh y box collision entra dentro del root. Nosotros tenemos asociada la pelota. Y cuando nosotros simplemente arrastramos, ya esto funciona. Pregúntate por qué suele pasar este tipo de situaciones. A veces el editor no compila bien, el live coding no funciona del todo. A veces tenemos que salir y compilarlo todo desde cero. Hay infinidad de situaciones en las que este tipo de cosas pueden pasar. Mi recomendación es que cuando algo no se comporte como tú esperas, aunque tú tengas el código bien, volvemos a revisar el código, como tenemos aquí que hemos declarado nuestros componentes y luego hemos simplemente creado la composición de nuestros componentes, simplemente reinicia las cosas, siérralo, vuelve a abrirlo, descarta siempre las opciones más simples, que aunque parezca una tontería, siempre van a acabar resolviendo la mayoría de los problemas. O sea, una vez que ya tengamos esto claro, a nosotros lo que nos interesa es tener el... vamos a comprobar nuestro attack mes para ver el material que tiene y vamos a crear una instancia del mismo. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, aunque no entendáis de materiales, porque no habéis visto a lo mejor fundamentos de materiales, es crear un parámetro con el que nosotros podamos pintar nuestro objeto. Simplemente lo que vamos a hacer es multiplicarlo, crear un parámetro y ya cuando entréis directamente dentro de la clase de materiales, podréis ver todo esto. Entonces ahora mismo no me voy a detener demasiado en explicarlo para que lo entendáis. Y ahora, una vez que ya tengamos esto, si se fijan ahora la pelota no tiene este color, si lo colocamos en 1, ¿qué significa esto? Cuanto más estás en 0, vamos a colocarlo aquí para que lo veáis, clicamos y guardamos. Si se fijan, 1 significa blanco y 0 significa negro. Es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Al final lo que nosotros estamos haciendo, vamos a poner aquí que esto se pueda ver, es que multiplicamos el valor de los colores que hay aquí con el valor que nosotros pongamos. Entonces si lo multiplicamos por 1, todo esto se va a multiplicar por blanco y nos va a devolver exactamente lo que está dentro de la textura. Pero conforme nosotros vayamos bajando este valor que tenemos aquí, vais a ir viendo cómo se va a ir oscureciendo. Aquí está. Entonces esto nos permite ir variando la textura. En este caso simplemente estoy haciendo esto porque lo que me interesa es controlar este parámetro que tenemos aquí. De momento lo vamos a colocar en 1 para que aparezca el color como nosotros queremos. Y una vez que ya tenemos esto hecho, aplicamos, nos tenemos que volver otra vez donde estaba nuestro material y hacer un Create Material Instance, que ya lo hemos creado aquí. Al nosotros haber hecho este parámetro, cuando nosotros entramos dentro de nuestra distancia, vamos a ver que aquí tenemos un parámetro que se llama color, que vamos a poder ir modificando directamente desde aquí. Y si apretamos otra vez la flechita, nos deja el valor por defecto que hemos puesto, que es el valor de 1. Una vez que ya tengamos esto hecho, lo que nos interesa ahora mismo es cómo podemos hacer esto directamente en lógica de programación. Entonces vamos a ver cómo lo haremos en Blueprint y más adelante haremos un ejercicio para ver cómo haríamos esto dentro de C++. Bien, pues para ello lo que tenemos que hacer simplemente ahora mismo es coger una referencia de nuestro Static Mesh y como nosotros estamos viendo, nuestro Static Mesh, cuando entramos, tiene un material asociado. Y si se fijan, pone Element 0. Esto significa el índice, porque un objeto puede tener muchos materiales. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es coger lo que sería su material. Para eso, siempre utilizamos los métodos que al final tienen sentido común, que es Get Material. Y al final esto lo que nos va a permitir es coger el material de este Static Mesh. Y aquí nos lo está devolviendo. Esto que no te vuelve, dice Return Value, te fue Material Interface Object Reference. Nos está devolviendo una referencia al material que tiene. Y aquí nos dice que le digamos el índice. Si nosotros le colocamos uno, pero nosotros identificamos que nuestro objeto, nuestro Static Mesh, solo tiene un material y le colocamos uno, no nos va a devolver nada. Es decir, esto no lo va a devolver nulo. Es más, si nosotros aquí ponemos Is Valid, esto es una función que nos va a devolver verdadero o falso. Entonces, si nosotros aquí colocamos Print String, vamos a colocar aquí y le vamos a colocar esto. Y ahora cuando nosotros entremos, compilemos y guardemos, le vamos a decir que se abran una nueva ventana. Aquí lo tenemos. Perdón, vamos a cerrar y volver a abrir. No devuelve true. ¿Qué quiere decir eso? No devuelve que es verdadero. Pero si nosotros le colocamos uno, es decir, lo que le estamos diciendo es devuélveme el material en el índice cero, es válido y no devolvió verdadero. Si le colocamos ahora índice uno y volvemos a comenzar, no va a devolver falso. Esto es una forma de nosotros validar que realmente contiene o no el material para que no nos dé error el programa. Entonces, una práctica muy buena, siempre recomiendo que utilicemos el Is Valid para nosotros identificar que realmente tiene material o no. En el caso de que sí, vamos a crear un Create Dynamic Material Instance. Esto nos va a crear una instancia del material que nosotros podamos llegar a modificar. Pero ¿qué pasa? Indicarle a qué objeto nosotros queremos hacer referencia para que nos crea esto y tenemos que pasarle un Source Material. Es decir, qué material es sobre el que tú quieres actuar y sobre el que tú quieres realizar esa modificación. Entonces, una vez que nosotros tengamos esto claro, ahora lo que nos interesa saber es dónde podemos aplicar ese cambio, ese cambio de color. Si nosotros ahora mismo, dentro de nuestro sistema, vamos a quitarle esto, le damos a Play, vemos que la pelota tiene este colorcito, pues normal y correcto, el color de la pelota. Perfecto. En el momento en el que nosotros estamos codificando esto y queremos hacer ese cambio en el material, tenemos que recordar que nosotros hemos creado Material Instance, pero nuestro objeto, perdón, nuestro objeto tiene asociado el material normal. Entonces, primero, ponemos nuestro Material Instance y se lo colocamos aquí. Una vez que ya hemos cambiado eso, nos metemos dentro de nuestro material y vemos que tenemos un parámetro de tipo escalar. Entonces, ya con este dato, nos tendríamos que volver aquí y decir set, o sea, coloca, escalar, parameter value. Y lo que nos está diciendo es, mira, pero dime el nombre del parámetro que quieres modificar y dime el número que quieres modificar. Entonces, nosotros le habíamos puesto el nombre de color, pues simplemente le tenemos que colocar aquí color. Y para verlo muy, muy exagerado, le vamos a colocar aquí 200. Entonces, quiere decir que va a multiplicar por 200 la textura de color que nosotros le habíamos previamente dicho. Perfecto. Entonces, simplemente nos vamos a abrir aquí, le vamos a dar al play y vamos a ver nuestra pelota y vamos a ver qué le pasa. Entonces, aparentemente, parece que no le ha pasado nada a la pelota, ¿no? Vamos a preguntarnos en este punto el por qué no está pasando esto. Por lo que hablamos antes, porque nosotros aquí colocamos el índice 0, el índice 1, que no tiene, tiene solo el índice 0. Entonces, todo el rato nos estaba dando que no era correcto. Es decir, si le dejamos en 1 y aquí colocamos un print string, de aquí la importancia de nosotros validar lo que estamos haciendo en todo momento. Una vez que lleguemos aquí, le vamos a decir, no hay material que modificar. Y lo vamos a colocar en rojo. Le vamos a colocar un 20. Compilamos y guardamos. Y si le damos, no hay material que modificar. Perfecto. Y si ahora colocamos el 0, compilamos y le damos y nos volvemos a nuestra pelota, la hemos pintado completamente de blanco. Así de simple. Si se fijan, lo que hemos hecho es preparar nuestro actor directamente en C++ y luego lo que hemos hecho es aplicar la lógica de lo que queramos hacer en este caso dentro de Blueprint. Es una manera, perdón, de trabajar de manera dual y súper cómoda. Si nosotros en algún momento, después de testear que esto funciona, que queremos hacerlo de esta manera o queremos hacer animación o cualquier cosa, lo que podemos hacer es trasladar esta lógica luego a C++ haciendo un refactoring. Es decir, lo mismo que hemos codificado aquí, pues lo generamos dentro de una función dentro de C++ y podemos hacerlo. Ahora mismo no lo vamos a hacer porque es simplemente un ejemplo de cómo podemos trabajar de manera dual y algo súper simple para que esto tampoco se les haga muy complejo al inicio. Y en la siguiente clase ya nos vamos a meter a ver qué son variables, funciones, métodos y todo tipo de situaciones y cosas. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!